En el mundo de la música, la constancia y el talento suelen ser recompensados con homenajes y aplausos. Y la agrupación musical Bertín y su Condesa no es una excepción. Recientemente, este grupo musical fue honrado por su trayectoria artística en un evento memorable que resalta su éxito tanto en México como en los Estados Unidos. En Acapulco, el pasado 14 de febrero, la alcaldesa Avelina López Rodríguez entregó un merecido reconocimiento a Bertín y su Condesa por sus más de 20 años de dedicación a la música. Ante una multitud de más de 20.000 personas en el Zócalo de la ciudad, el público coreaba cada uno de los éxitos del grupo, demostrando el amor y la admiración que han mantenido a lo largo de los años. Por otro lado, en los Estados Unidos, Bertín y su Condesa continúan cosechando éxitos y llenando cada recinto donde se presentan con su inconfundible estilo tropical y romántico. En el centro de entretenimiento La Mansión, en Winston-Salem, Carolina del Norte, la demanda de boletos superó todas las expectativas, dejando a muchos fanáticos con las ganas de disfrutar de su música en vivo. La gira, el baile del siglo, que inició en 2023 y culminó en junio del mismo año, fue solo el preludio de lo que vendría en 2024. Bertín y su Condesa se preparan para una gira por los Estados Unidos, con fechas y lugares que serán anunciados próximamente en sus redes sociales. Con herramientas propias de los grandes conciertos y un público hispano asiso por verlos, la agrupación se consolida como una de las mejores de la década, con miles de seguidores que los acompañan tanto en línea como en cada uno de sus apasionantes conciertos.